¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hala madre! ¡Basta de entrenamiento! ¡Es hora de enfrentarse al enemigo! ¡Vamos a darle entonces! ¡Gracias por ver el video! ¡Bienvenida! ¡Qué milagroso! ¡Ya regresaste de las vacaciones! ¡Gracias por ver el video! 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 Es que fíjate que si muchos dicen que si se marean con... A ver dónde están Enemigo entrando en el área De mayor valor está hasta por aquí ¿Qué ves de su madre? Franco tirador, abajo ¡Vamos con fuerza al combate! ¡Bajo fuego! ¿Dónde están? Enemigo marcado ¡Covidios! ¡Todo terreno marcado! ¡Uy, uy, uy, uy! Aguanten, aguanten, aguanten ¡No tomaras, no tomaras! ¡Ah! ¡El de mierda! Eso por ejemplo Ahí está, ahí está el otro ¡No se mueren! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Cocina Adriana dice! ¡Los dejo ya, ja! ¡Mareado, mareado, mareado, mareado! ¡Órale, pues! ¡Hola, este, cocina! ¡No, no te preocupes! ¡Jinga, damas! ¡Mareado, que a mí me cuesta trabajo, güey, estas de madre! ¡Mareado! ¡Mareado! ¡Mareado, mareado, mareado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mareado, güey! ¡Oh, mame, sí, sí, necesito lentes! ¿Para qué me llevas la... ¿Y adónde nos fuimos, este, de vacaciones, Lavely? ¡Hay que encontrarlo hasta el punto de carga! ¿Dónde nos fuimos? ¿Qué me invitaste? Cucina Adriana dice Ya no puedo, ah, miedo a las alturas tengo yo con este juego Y me mareo mucho, mareado, mareado, mareado ¡Ah, no te preocupes! Tú, tú, tranquila Tú, tranquila, pues ¡Ihh! ¿Me trajiste algo? Loreley Riff dice A Oaxaca ¡Órale! ¡Vámonos, pues, A Oaxaca! Voy Loreley Riz dice A una boda Se acerca una entrega de efectivo Vámonos pues ¿Dónde está este guato? ¿Dónde está? Vengas a tu madre ¿Pero qué pedo? ¿Por qué me disparan? ¿A una boda? Qué bueno ¿Dónde está? Sí, sí, te oigo ¿Qué ha pasado? Hola Hola Humberto Una porra para el Humberto ¿Escuchó? ¿Escuchó o no escuchó? ¿Eso o no? ¿Eso o no? Órale, una bodita en Oaxaca ¿Qué tal si comiste chido en la bodita? Es mucho más Loreley Riz dice Puño en alto tono de piel oscuro pal Humberto Identificación positiva de los objetivos de la recompensa, elimínalos Ahí está Humberto Loreley Riz dice Se comió chido